Hola a todos, soy el Dr. Fahia Pérez Rivera, soy cirujano plástico de Argentina. Les voy a mostrar mi experiencia de los últimos dos años usando una tecnología de pico segundos, el equipo Pico Plus, y fundamentalmente el uso que le doy para la remoción de tatuajes, que pasó a ser la personal práctica diaria mía. Como conflicto de interés, soy KOL de Electronics y también Luminaria. Para entender la importancia del concepto de pico segundos, les quiero mencionar que en el año 2018, el año pasado, dos físicos, Donna Strickland y Gérard Moreau, ella canadiense, él, francés, recibieron el premio Nobel en base a la creación que hicieron en 1985 de los pulsos de láser más rápidos creados por la humanidad. Crearon el Fento II y el Hato II, hoy todavía sin aplicaciones clínicas dermatológicas. Esto es algo que yo realmente creo y se lo manifiesto a mis pacientes, inclusive a mis amistades. Los tatuajes no tienen que ser para siempre, las cosas no tienen que ser para siempre, la gente tiene derecho a arrepentirse, la vida nos transforma. La primera imagen que nos recuerda el uso de tatuajes en Latinoamérica, la podemos encontrar en el Museo Pachacamac, en Lima, y es de la cultura huari, que era previo a la cultura inca en el siglo VII a.C. Tenemos acá una información de la Asociación Americana de Cifranos Plásticos que nos muestra cómo ha crecido el interés en remover el tatuaje con un 40% de mayor demanda de un año a otro, entre el 2014 y el 2015. Y vamos a seguir actualizando datos del estado de tatuajes en el mundo. Esto es una encuesta de abril de 2018, sobre 9.054 encuestas enviadas vía internet en 18 países, el 38% de los encuestados refirió a tener por lo menos un tatuaje. Y el 28% de ellos decidieron que ya no lo querían tener, estaban en desacuerdo con su tatuaje. Viendo la dispersión, el porcentaje según los países, encontramos que Italia es el país con mayor porcentaje de gente tatuada, con un 48%. Mi país, la Argentina, se encuentra en el cuarto lugar. Un cuarto apenas tenían un tatuaje, y la gran mayoría de los que contestaron que tenían tatuajes, tenían dos o más. Y el porcentaje de esta gente que estaba con dos o más tatuajes, eran tres. Siendo los americanos, los suecos, los que mayor porcentaje de tatuajes tenían por persona, siendo el número de cuatro. A diferencia de lo que uno podía pensar, ya la mayoría de las personas de tatuajes no son los jóvenes. El 45% de los encuestados tenían entre 30 a 49 años, siguiendo los jóvenes entre 14 a 29 años con un 32%. O sea, un alto porcentaje de diferencia a favor de las personas entre 30 a 49 años. En la mayoría de los países encontramos que las mujeres tenían más tatuajes de los varones. salvo en Sudáfrica y Rusia. Y a diferencia también de lo que uno puede pensar, es mucho más popular el uso de tatuajes en personas con un nivel educativo mayor, versus las personas con un menor poder o nivel de educación. Si hablamos de las personas que deciden, o que se arrepienten de tatuajes o deciden modificarlo, cambiarlo o eliminarlo, encontramos que el 28% del total de los encuestados manifestaron esa decisión. Siendo el pico mayor en los suecos, el arrepentimiento, la Argentina de vuelta ocupa un cuarto lugar, con 34% de los arrepentidos. Y todos estos son potenciales pacientes. Mi experiencia entre el 2006 y el 2019 marca que ya he llegado a 1.064 tatuajes hasta mayo de este año. En el periodo 2011 al periodo 2016, que fue el periodo de Spectra, un equipo de nanosegundos, realicé 644 tratamientos de tatuajes. En realidad, pacientes tratados con tatuajes. Entre mayo del 2017 y mayo del 2019, fue un total de 336 pacientes, con el nuevo tratamiento de pico segundos. Si establecemos un porcentaje de 6 sesiones por cada paciente, con un rango entre 1 a 12, nos da que he superado el número de 6.000 tratamientos realizados. Las razones que manifiestan los pacientes al momento de la consulta son variables. Primero, las zonas visibles afectan mucho el desarrollo social y laboral. Segundo, la decisión de que le ingresaron las Fuerzas Armadas, sea de Ejército o Policía, no pueden tener tatuajes en zonas expuestas. De mitad de brazo hacia la mano, de mitad de muslo hacia los pies, en zona de cabeza y cuello, no los admiten. Por lo tanto, deciden sacárselos. Cuando cambian de parejas, eso tiene un alto significado y por lo tanto deciden sacar el nombre de la anterior pareja o lo que manifestaba o recordaba a esa anterior pareja. Cuando tiene un alto significado, el tatuaje, por ejemplo, ponerse una esvástica y después arrepentirse de lo mismo, consulta rápidamente para limiarse, cuando quieren hacer una mejora en el tatuaje porque perdió la definición con el tiempo o porque el tatuador no entendió exactamente lo que el paciente tatuador le sabía pedirlo, cuando quieren volver a tatuarse sobre la zona, necesitan bajar tonos, así le facilitan el trabajo al tatuador, simplemente porque se aburrieron de verlo y quieren modificarlo o eliminarlo. Vamos a ver casos de reacciones alérgicas a los tatuajes, fundamentalmente al color rojo y por etapa de la vida, cuando vamos envejeciendo ya no queremos tener estos tatuajes. Hay tatuajes con información muy útil, como manifestarle al resto su grupo sanguíneo y otros tatuajes que merecen ser eliminados, no bien hacen la consulta, el paciente se repite rápidamente en pocas horas de haberse tatuado esta leyenda. Hice una encuesta con mis propios pacientes entre agosto del 2016 y agosto del 2018, 477 respuestas. Y les quiero contar que el 50% de estos pacientes decidieron eliminar el tatuaje de entre los primeros 10 años y aún más el 20% del total de las respuestas lo decidieron hacer dentro del primer año. Acá tenemos un claro ejemplo de pacientes que se repienten el tatuaje a las pocas horas de haberse hecho el tatuaje. Hay cuatro tipos de tatuajes. El profesional, el más difícil, con mucho color y a bases con colores metálicos. El amateur, el más sencillo para poder eliminar a base de pigmentos de origen vegetal. Los de trauma con el roce, por ejemplo, ante la calle, la acera o un golpe que generó estas pigmentaciones. O los cosméticos, que también son difíciles de remoción. Los tipos de pigmentos que encontramos en la tatuaje pueden ser de tipo inorgánico, a base del cromo, daño, hierro y el mercurio, por ejemplo. O los sintéticos orgánicos, que son a base de sales, aluminio, calcio y bario. Y los no sintéticos orgánicos, que son fundamentalmente de origen vegetal, como los que son de origen de la madera, que en castellano lo conocemos, en panino lo conocemos con tinta china. Y los clásicos de esquena, que duran apenas algunas horas. Pero algunos tatuajes generan importantes reacciones alérgicas, que la única posibilidad de resolución es eliminándolos, por ejemplo, con estos láseres de pico segundos. Fundamentalmente el color rojo, y fundamentalmente cuando usaron mercurio como fuente de ese color. Y miren lo importante de difundir estos conocimientos en base a la alergia al color rojo y cómo se puede solucionar fácilmente con un láser, un láser de pico segundos, porque pertenezco, soy Sucano Plástico, a varios foros de colegas, tanto en vía Facebook o vía WhatsApp, y nos compartimos complicaciones o decisiones a tomar en base a casos difíciles. Y este es un colega de San Pablo, Brasil, que estaba consultando qué tipo de colgajo injerto, o por lo tanto, por ciento, quirúrgico, recomendaban para resolver este caso de tatuaje y reacción alérgica al mismo. A lo cual, por suerte, pude comunicarme y darle el dato a un colega que tenía un láser de pico segundos en San Pablo y resolverle el problema a este paciente. Este es un paciente que me consultó y cómo lo resolví. La reacción alérgica, cómo eliminamos la gran mayoría del color rojo, el paciente ya sin la reacción alérgica vuelve a tatuarse con colores amarillos. Tenemos grado de dificultad al momento de tratar un tatuaje y uno de ellos es en base al espesor de la piel y la distancia del pigmento con los nodos linfáticos. Entonces, va a ser más fácil en zonas como cabeza y cuello, de piel más fina y muy cercana a los nodos linfáticos, y va a ser más difícil en zonas como hombros, el dorso y las extremidades, por lo tanto, por la lejanía a esos nodos linfáticos y por el grosor de la piel. Y otro grado de dificultad lo encontramos en base al color, la profundidad, la densidad del color, el origen químico, el tiempo de evolución y la calidad de esa tinta. Entonces, va a ser mucho más sencillo en los colores rojos y negros que estén la tinta de forma superficial, no más allá de 1 o 2 milímetros de profundidad, que estén una baja densidad y una baja calidad de esa tinta, que sean en base a carbón, por lo tanto, de origen de tipo amateur, de origen vegetal, y que sean tatuajes de larga data. Por el contrario, vamos a encontrar mayor dificultad en base a colores claros como el celeste y el verde, en la gran profundidad en que se encuentra esa tinta, que está más allá de 2 milímetros, con una mayor densidad y una mejor calidad de la tinta, y obviamente, cuando son inorgánicos a base de metales como el hierro y el titanio, y en aquellos tatuajes que sean jóvenes por esa gran alta carga de tinta. ¿Cómo hacemos para poder eliminar un tatuaje mediante el mecanismo de picoplas, picosegundos? Se denomina reacción fotoacústica o fenómeno fotoacústico. Si nosotros pensamos en tiempo, esto que estoy haciendo yo ahora establece un tiempo de un segundo. Un milisegundo no lo podemos hacer ni verbalmente ni con las manos. Imagínense una velocidad de un picosegundo que es un millón de millones de segundos menos que el segundo. Es extremadamente rápido. Y es por eso que cuando encuentra el target, encuentra el elemento afín, está en la velocidad a la que ingresa que no llega a transferir calor sino genera el rompimiento, la fractura de ese elemento que capta ese haz de luz. Si comparamos la diferencia de energía que se puede obtener mediante un láser de picosegundos versus un láser nanosegundos, encontramos que el láser de picosegundos, en este caso el picoplas, puede obtener un pico de 1.8 gigawatts de energía porque el tiempo que se emite es en 0.45 nanosegundos, mientras que el clásico equipo de nanosegundos lo hace en un tiempo total de 5 nanosegundos perdiendo efectividad, perdiendo potencia. Si comparamos entonces el efecto que logramos mediante nanosegundos versus el efecto que logramos con picosegundos, todavía como el tiempo no es tan tan rápido, hay transferencia térmica, por lo tanto vamos a ver que puede haber efectos adversos como cicatrices, mientras que el picosegundo es tan rápido que genera un efecto casi netamente fotomecánico y la transferencia térmica es poca o nula. Yo le denomino el fenómeno del Pac-Man. Nuestro macrófago tiene una capacidad de digestión que no puede ser más allá de los 60 micrones de diámetro que es el tamaño en el cual puede ser veutilizado transferido a través de los vasos linfáticos esos elementos que se conocen como extraños o sea las partículas de tinta entonces el objetivo es aplicar un láser de picosegundos para romperlo en fragmentos menores a 60 idealmente son partículas de 10, 20 y hasta 30 micrones de diámetro y eso permite que el macrófago tranquilamente los pueda digerir y eliminarlos a través del sistema linfático. Entonces el macrófago ya habiendo absorbido estas moléculas de tinta lo va a llevar algunas moléculas van a quedar en el nuevo linfático y las más pequeñas van a poder ser veutilizadas a nivel sanguíneo y eliminadas por sistema renal. Pero ¿todos los equipos de picosegundos son iguales? No. Hay grandes diferencias. Yo me tuve un año en mi vida para estudiar qué tipo de picosegundos iba a conseguir comprar y por lo tanto ofrecer mis pacientes. Entonces sin nombrar nombres comerciales de la competencia quiero decirles que comparando un pico tipo 1 o pico tipo 2 que son también de los que más se pueden conseguir en el mercado con el pico plus encontramos que 4 longitudes de onda no es lo mismo que 2 o que 3 que obtener un pulso de energía máximo de 800 milijoules o 300 milijoules son superiores y por lo tanto más efectivos que tener una velocidad de 450 picosegundos es suficientemente rápido para generar un efecto importante terapéutico o el equipo también tiene la posibilidad de tener un adentro el equipo de nanosegundos para que uno si quisiera podía transferir hacer transferencia técnica por ejemplo para el tratamiento de recubriciento facial que tener un pico total de 1.8 gigawatts es muy importante y hace la diferencia y lo mismo que poder elegir puntos focares entre 1 y 10 milímetros hace a la presión como vamos a ver y el que podemos arrancarlo o iniciarlo en forma rápida hace a la facilidad y al confort este es el equipo que yo utilizo desde hace dos años simplemente para volver a remarcar las cuatro latitudes de onda el tamaño de los spots y que tengo adentro un equipo de nanosegundos en caso de que yo quisiera hacer transferencia térmica como por ejemplo cuando lo utilizo para el recubriciento facial este equipo dispone de seis cabezales estos cuatro son los que usamos para remoción de tatuajes estos últimos dos para el tratamiento de mejora de calidad de piel entonces ¿para qué necesitamos cuatro longitudes de onda? con dos longitudes de onda voy a ser eficaz por ejemplo para tratar el color negro muy eficazmente y la gama de colores rojo naranja y algunos amarillos pero si yo tengo cuatro longitudes de onda puedo abarcar no solamente el negro sino todos todos los colores del arco iris como vemos en un tatuaje como este que tiene celeste naranja amarillo negro voy a necesitar para ser realmente eficaz tres tipos de longitudes de onda vamos a comparar el efecto del nanosegundo versus el pico segundo en un phantom en un experimento en un experimento aplicando la tinta china dentro de este bloque de silicona y le vamos a aplicar el láser encima entonces vemos la magnitud de rotura que logramos con el nanosegundo versus diez veces más por lo menos que logramos con el pico segundos eso si ustedes piensan en partículas de tatuaje es lo que logra la eficacia en dejar en partículas más chicas y por lo tanto lograr la facilidad de eliminación pero también remarco que no todos los picos segundos son iguales entonces tener cuatro los metros de onda un alto pico de poder y una máxima velocidad de tratamiento va a permitir lograr romper en partículas más chicas y por lo tanto que la eliminación sea más eficaz dijimos que podíamos elegir entre uno a diez milímetros del punto focal eso me permite ser eficaz esta paciente y preciso esta paciente quería eliminar solamente las sombras alrededor de su alacrán o escorpión y es lo que pudimos hacer con alta precisión respetando el resto del tatuaje o en este caso que el paciente tenía un tatuaje por debajo y se volvió a tatuar y no podía ver exactamente los límites de la escama y pudimos entonces marcar los límites de escama de este pez otro grado de precisión lo tenemos en este paciente que era una concertista de un importante teatro argentino en el cual había creado una obra y había querido tatuarse su obra en la piel el tatuador se equivocó las corcheas con las negras con las semifusas y el resto de notas musicales y por lo tanto pudimos borrar exclusivamente las notas musicales que no había llegado a comprender correctamente el tatuador y el paciente luego volvió a tatuar las notas correspondientes como debían ser para su obra una pregunta que nos hacen los pacientes y hasta los colegas es ¿cuántas sesiones se necesitan para poder borrar un tatuaje? dos dermatólogos norteamericanos Kirby y Desai establecieron esta escala en base a tipo de piel localización cantidad de tinta profundidad o capas en la cual están el tipo de textura de la piel y los colores pero aparte de esto también manifiestan que va a diferir en base al estado inmunitario la edad del paciente por lo tanto son tantos factores que es mejor no dar un dato preciso porque se van a equivocar yo me voy a equivocar si está dando el dato preciso por lo tanto establecemos rangos y porcentajes suelo decir cuando tenía tecnología nanosegundos que el porcentaje promedio iba a ser de 10 sesiones hoy por hoy gracias al pico segundo estoy diciendo de 6 a 8 sesiones cuando hablamos de las características del pico segundo de tratamiento le suelo decir al paciente que las sesiones van a ser cada 30 a 60 días que los tratajes profesionales no van a dedicar más sesiones son 8 promedio cuando la mater va a ser mucho menor 4 y a veces menos voy a tener que elegir el tipo de longitud de onda en base al color que tenga el paciente este tratamiento duele por lo tanto hay que usar o geles fríos o equipos que tiran aire frío a 4 grados centígrados anestésicos en cremas o anestésicos inyectables mis puntos de eficacia o endpoints van a ser el enrojecimiento o el frosting como estamos viendo acá en la imagen el punto de eficacia y en el post tratamiento indicamos cubrirlo los primeros 3 o 4 días para evitar el roce con la ropa y que se lastime y la aumentación constante con vaselina entonces repasamos ¿por qué necesitamos 4 longitud de onda? porque por ejemplo un tatuaje en multicolor me va a requerir en este caso 3 tipos de longitud de onda y si tuviera color verde le agrego la 4ta longitud de onda los endpoints que le manifesté entonces el frosting y el eritema a veces puede haber pequeños puntillados sanguinolentos que no tienen que preocuparnos en cuanto a los resultados quiero remarcar que siempre para tener una buena foto de antes y después necesitamos un montón de tiempo ¿por qué? fundamentalmente porque una vez que eliminamos el tatuaje nos queda una PIH una pigmentación posinflamatoria y eso toma a veces meses y a veces un par de años para poder ser eliminada acá tenemos una clásica secuencia de tratamiento primera sesión segunda tercera y cuarta sesión donde como el paciente es el que decide dónde terminar acá lo dio por terminado sabemos nosotros recientemente que podemos seguir adivinando este color de tatuaje una nariz que no tiene nada era una nariz que tenía un tatuaje tipo traumático esta paciente había tenido un accidente en moto había rosado su rostro con el piso con la acera con el asfalto perdón y había quedado restos de asfalto en su nariz y pudimos eliminarlo con una sola sesión esta frente que no tiene nada en realidad el paciente se había tatuado como sombras de pelo porque había empezado a tener alopecia en vez de operarse había querido disimularlo con un tatuaje se arrepintió y pudimos resolver su caso este caso con un pequeño color a nivel de las cejas en realidad era intenso por esta dermopigmentación que el paciente se arrepintió y pasamos a este tono y lo dio por terminado con dos sesiones esta otra paciente que en realidad había comenzado así con esta alta intensidad de color negro en la dermopigmentación de sus cejas y se lo pudimos resolver este pie que no dice nada en cuatro sesiones pudimos eliminar este texto del cual se había arrepentido o este antebrazo que tampoco dice nada en siete sesiones pudimos eliminar la totalidad del tatuaje una mano y las letras que tenía previamente con seis sesiones eliminado y un cuello que parece que tuviera algo lo que tenía era este tatuaje que también pudimos eliminarlo en seis sesiones entonces repasando nuevamente que mejores resultados en fotos de antes y después van a querer muchísimo tiempo fundamentalmente para perder la PIH como en este caso donde ustedes se dan cuenta no queda nada de resto pigmentario de tatuaje y lo que nos queda es perder esta reacción inflamatoria esta sombra que es en base al aumento de la melanina que va a ser eliminada en forma espontánea o con cremas inhibitorias de melanización acá tenemos otro ejemplo lo que suelo usar son cremas a base de ácido tranexámico aplicándosela dos o tres veces por semana durante un periodo por lo menos seis meses como también este caso vamos a mostrar un caso que comenzamos en el periodo de nanosegundos con esta alta carga de tinta en un antebrazo en un varón cuando ya habían empezado a perder gran parte del color y estábamos en las sesiones finales el paciente vuelve a tatuarse y se vuelve a repetir el tatuaje ya cercano a mi era de pico segundos así estábamos en forma intermedia y así lo vi hace pocos meses con la total eliminación del tatuaje en mi etapa de nanosegundos había tatuajes donde yo mismo le decía hasta acá llegué no puedo seguir mejorando T por suerte a estos pacientes los volví a captar y los volví a empezar a hacer tratamientos con pico segundos y vemos como hemos eliminado la alta carga de color de tipo verde en este caso y solamente nos toca esperar que repimente naturalmente esta piel o este caso que directamente en mi etapa de nanosegundos les dije que no lo trataba porque no iba a ser eficaz el color verde la paciente subo a esperar yo la volví a llamar empecé el tratamiento con pico segundos y acá la tienen con la eliminación total del tatuaje y solamente nos queda esperar a que se vaya la hipo y la hiperpimentación esto que podría ser considerado un resultado no final o no deseable estamos en tratamiento habíamos comenzado en forma intermedia acá y este es el tatuaje original con alta carga de verde celeste rojo y amarillo aquellos que están en el mundo del borrado de la investigación del tatuaje saben lo difícil que es tratar un tatuaje como este por lo tanto esto es un excelente resultado y solamente nos toca esperar como más difícil todavía es este tatuaje con otro por debajo con alta carga de tinta y con mucho verde en su confección y vemos como luego en nueve sesiones ya poco y nada nos queda el tatuaje la diferencia de tono es porque la paciente se fue al verano se bronció cubrió la zona del tatuaje para que no tuviera cambios pigmentarios dijimos que algunos pacientes no es que desean eliminarlo sino mejorar su tatuaje o cambiarle el significado esta chica en su adolescencia se había tatuado una araña grande una tarántula fue mamá decidió entonces bajar tonos para tatuar nuevamente con un tatuaje más afín a su condición de madre o en este caso con alta carga de tinta y estas letras logramos bajar lo suficiente para volver a tatuar nuevamente con significados menos agresivos algunos de los pigmentos como dijimos es a base metálico al hierro el hierro tiene dos estados el estado férrico que tiene más colores destinando al oscuro a los negros y el estado ferroso cuando tiende entonces a tener tonos más rojizos soparlos por lo tanto este tono es más similar al color de la areola de esta mujer y se lo considera un éxito versus este negro intenso que les disgustaba muchísimo y llamaba mucho la atención a veces con la etapa de nanosegundos llegaba un momento que quedaban este tipo de restos pigmentarios a los cuales no podía seguir siendo eficaz rescato al paciente le hago dos sesiones nanosegundos y logro eliminar totalmente su tatuaje estos son todos pacientes míos pacientes a los cuales tuve limitaciones en el tratamiento como pueden ver en mi etapa de nanosegundos fundamentalmente como ven a los colores celestes y colores verdes y a todos estos pacientes estoy tratando de rescatarlos y seguir los tratamientos con mi etapa de pico plus etapa de pico segundos buscando avances tecnológicos es que como les comenté estuve un año estudiando qué tipo de láser de pico segundos me iba a comprar no contento con eso viajé a Corea a Seúl a la casa matriz de Lutronic y tuve la posibilidad de sacarme mis dudas con los bioingenieros y entender la importancia de lo que es tener un equipo con alta potencia mucha velocidad y cuatro longitud de onda y inclusive tener la posibilidad de visitar a referentes como el doctor Wu y el doctor Li y seguir sacándome las dudas del equipo que estaba adquiriendo cuando hablamos de efectos adversos encontramos lo que comenté la pigmentación posinflamatoria que nos queda solamente utilizar cremas inhibitorias de pigmentación o solamente esperar se esperan muchos meses a veces años pero es lo indicado o este cuadro de edema si el tatuaje es circunferencial se abarca toda la circunferencia por ejemplo de esta muñeca y como es un tema de carga de edema y carga linfática nos queda solamente esperar y hacer un drenaje de tipo posicional levantando la mano cuando la paciente duerme y en menos de una semana se resuelve no he tenido todavía casos de cicatrices con Pico Plus cuando hablamos de transformación de los pigmentos esta es la paciente que les mostré antes en el cual el negro había virado al rojo y estábamos contentos los dos pero sepan que cuando el tatuaje es claro o blanco generalmente es a base del titanio y el titanio vira de este tono blanquecino a un tono negro intenso y es muy difícil de remover quiero ponerlos en advertencia de esta extraña y perjudicial moda que es tatuar la esclera conjuntivar con colores vivos a los cuales hoy no tenemos todavía solución este paciente me gustó a mí de forma particular y tuve que responderle que lamentablemente no tengo una solución para él peor aún es ya documentar casos de amaurosis de ceguera por estas pigmentaciones a nivel de la esclera conjuntival entonces advertimos que esta moda debe ser advertida a todos los tatuadores para que eviten hacerla por los altos perjuicios que hacen nuestros pacientes por último recordarle que somos médicos somos especialistas y que estos tatuajes pueden estar enmascarando un melanoma entonces siempre advertir esto a los pacientes y que sea resuelto como debe ser conclusiones para remarcar en mi experiencia aplicando este tipo de láser de picos segundos he logrado bajar un 40% el total de porcentaje de mis sesiones pico plus este equipo ya ya pasando dos años sigue siendo hoy por hoy el más potente rápido y versátil de los picos segundos que se encuentran en el mercado si uno quiere ser realmente efectivo para remover colores claros especialmente el celeste y el verde inevitablemente necesita varias los picos de onda en este caso tres para ser eficaz es raro o imposible obtener cicatrices con esta tecnología dado que la transferencia térmica es nula o escasa cosa que no pasaba con el nanosegundo donde todavía teníamos cicatrices post tratamiento estudien por favor la población a la cual ustedes pertenecen se van a sorprender que uno de cada ocho habitantes tiene por lo menos un tatuaje y el 20 al 28 por ciento de ellos van a buscar una forma de eliminarlo o mejorarlo por lo tanto son sus potenciales pacientes muchas gracias por la atención que recibí he finalizado mi webinar un tatuaje un tatuaje un tatuaje